¿Qué es la Constitución mexicana? ¿Qué es la Constitución mexicana? ¿Qué es la Constitución mexicana? De tal suerte que no es improbable que en el futuro de México sigamos discutiendo sobre más reformas constitucionales, sobre más cambios a nuestra Carta Magna y que gran parte de la discusión nacional y de la agenda política transite a través precisamente de reformas a nuestra Carta Magna. El aniversario de la Constitución, como quiera que sea, es un momento para repensar el país, para repensar la interacción que tiene que haber entre la realidad política y el texto constitucional, para abonar en aquellos argumentos que defiendan la lógica de la Constitución, que defiendan los valores que están en la Constitución, pero creo yo que sobre todo un aniversario constitucional debe servir para que el pueblo de México se acerque a su Constitución. Las encuestas disponibles acreditan un bajo conocimiento constitucional por parte de los ciudadanos y si la gente no conoce su Carta Magna, si la gente no conoce su Constitución, va a ser absolutamente imposible que se aplique adecuada y debidamente. En este sentido, los invito, como lo he hecho en reiteradas ocasiones, a que conozcan su Constitución, a que revisen sus artículos, a que puedan percatarse de todo aquello que contiene, de las grandes decisiones, de lo que ya avanzamos en términos de cultura constitucional, pero también de todo aquello que nos falta. Y que en esa medida podamos participar en esa discusión que seguramente tendremos en los próximos años acerca de las reformas constitucionales que vienen. También, y con esto quisiera terminar este comentario, creo que un aniversario tan avanzado en el tiempo como puede ser un aniversario número 95, nos debe de empezar a suministrar un horizonte de reflexión acerca de la necesidad que tiene México de darse un nuevo texto constitucional. Yo avizoro ese horizonte, creo que en algún momento de la historia de nuestro país tendremos que plantearnos en serio reunir al nuevo Congreso Constituyente para expedir un nuevo texto constitucional y qué mejor que empezar a pensar en eso y que empezar a vislumbrar ese horizonte desde el aniversario de la propia Constitución de Querétaro. Ojalá que sí sea.